Estamos en la cancha Mibardunto. ¿Nos va a dar cuantos terapis? Digamos, jugadas dos horas nos va a dar la gracia el gatito. Todos los miércoles jugamos. Totenito, tu vas a agarrar el pozo. ¿El pozo? 200 lucas, 100, 100 de cada uno. Cinco penales. Cinco penales. ¿Está bien? Son verídicos, está bien. Está bien. Ok. Cinco y dos. Tú atapó arquero. Claro. ¿Cómo puedes empezar tu dinero? Aula, te voy a escoger. Ojo que yo no soy arquero. Ya atapó, atapó. Listo. ¿Cree que Pepe me va a ganar? Me ha visto fácil. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué es lo que pasa por Pepe. Pepe, este espacio... ¿Qué dice? ¿Qué? Se está yendo el sotero con la plata. Cinco penales. Primero atapa los cinco. Después yo voy a atapar los cinco penales. 200 soles con mi gran amigo Gilden, el pato sano. El primero. Notco la marcha. Ja 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 ja. Jaja ja ja. Ja 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 ja! ¡Ja ja ja! Ya, ya! Vamos a 1. Pepe, baja más! Pepe baja mas. Jejeje, grábalo el sotero, grábalo. ¡Viva la calle! Pepe, yo también quiero jugar contigo. ¡Claro! ¡Ya, ya está! ¡Ay, ay, ay! Está más fácil que... Está más fácil, está más fácil. Como para quitarle el cabrero a un niño. ¡Increíble! Pepe, ¿todos los miedos les viene? ¡Una más! Ya, van dos pegales para allá. Faltan tres. ¿Qué? ¡Seis chelas! ¡Seis chelas! ¡Cacha mi barunto! ¡Pone seis chelas! ¡Oye, Pepe! ¡Ya pues, oye! ¡Date una! ¡Viva! ¡Vale, Pepe! ¡Va uno! ¡Va uno! ¡Va uno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale, Pepe! ¡Todos los miércoles les voy a venir! ¡Jajajaja! ¡No! ¡No mejor que ganar gol! ¡Pepe! ¡Estoy perdiendo plata! recontra fácil más fácil que ganador está arreglado ya un metido uno he metido está más fácil 200 soles hermano de la nada increíble increíble ¿Listo Pepe? ¡Dale! ¡Ay, ay, ay! ¡Va uno Pepe! ¡Va uno Pepe! ¡Empatazo! ¡Empatazo! Anda pidiendo cuántas cajas hay de ahí ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ven Pepe va a dos! ¡Ven Pepe va a dos! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Martín! ¡Martín, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Así lo entrenaba a su hermano ¡Estopó! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La agarró! ¡Ajo! ¡Ajo! ¡Va tres! ¡Martín el último! ¡Veden! ¡Ven! ¡Uy, cuatro! ¡Uy, cuatro! ¡Uy, cuatro! ¡Uy, cuatro! Ya gané ya, ¿no? ¡Ah, ya gané! ¡Martín Bey! ¿Listo, Pepe? ¡Pepe! ¡Ay, gané! ¡Pásala para acá! ¡Sotero! ¡Dame el dinero, Sotero! Bueno, acá está el premio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pepe. Yo quiero jugar contigo. ¡Pepe! Muchas gracias, Pepe. Pepe, muchas gracias. Pepe, te queremos. Pepe, 100 Luz Café. ¡Para la próxima! Ya aprendí la elección. ¿A qué hora vienen los miércoles? Pues está más temprano. Muchas gracias. Un momento de alegría. Compartí con Pepe acá. La peña de los miércoles. Esperemos de que vengan todos los miércoles. ¡A perder!